Un surco por familia, te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El Veneno Envenena En muchas lenguas diciendo El Veneno Envenena El Veneno Envenena El Veneno Envenena, no hay otra. El Veneno Envenena, así es. El Veneno Envenena Hay que tener conciencia, el Veneno Envenena El Veneno Envenena El Veneno Envenena y mata El Veneno Envenena El Veneno Envenena, mata al niño, al padre y a la abuela, a las aves y animales, mariposas y a la abuela. Nada queda. El Veneno Envenena El Veneno Envenena El Veneno Envenena El Veneno Envenena Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin que es matar. Negocios son negocios, ya. El Veneno Envenena La Venena es intoxica Colabore con esta campaña. Ya no hay tiempo. Empecemos. Seamos protagonistas, no espectadores. ONG. Un surco por familia.